Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secargo y bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos y lo prendemos Pa' la secargo y bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama mala recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Puede estar pa' revivir viejos tiempos 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 Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que no vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti No voy a hacerte creer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No salgo a nuestros No salgo hace tiempo Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Qué más lo puede pasar Que no vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama mala recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo ese tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Te vas con alguien, pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Tú dime dónde estás. ¿Qué hace rato que no sé nada de ti? Te vas con alguien, pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo. Puesta pa' revivir viejos tiempos,Marmini. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!